Esto es lo que quedó el fin de semana, el gran desafío U2 en Capilla del Monte. Allí estuvimos, obviamente, para ver todo lo que fue sucediendo. Una gran convocatoria, mucha gente, mucha gente de distintos lugares, hasta a nivel internacional, porque han venido de gente de países limítrofes, a competir en el desafío U2 en Capilla del Monte. En este primer día de competencia, el desafío U2, en esta segunda edición, un éxito total con los 1.100 inscritos, que los chicos le pusieron un límite, si no, habrían sido seguramente más. Pero, bueno, en esta segunda edición, justamente, se está mostrando toda una capacidad de organización y logística. Es un orgullo acompañar este tipo de iniciativas desde la gestión, que seguramente se está viendo reflejado en la cantidad de ocupación, de alojamiento. Fíjate que son 1.100 inscritos y tenemos más de 3.000 personas en total en Capilla del Monte. Vamos a pasar, seguramente, en el transcurso de estas horas, el 70% de ocupación en el mes de septiembre, que es muy válido. Cierto. Sí, habíamos hablado en su momento, cuando se presentó la carrera hace 20 días, allá en el Kempes, hubo un salto muy importante desde el año pasado, en cuanto a la cantidad de inscritos, digo, y esto, ¿no? Y es capaz que esto, si uno no le pone límite, podría superar un poco, incluso, los 1.000 participantes. Yo creo que sí, pero lo hablaba con los chicos y justamente el éxito de esta organización es tener el control. Entonces, con esta cantidad de gente, ellos ya han demostrado que tienen una capacidad de organización logística, de seguridad, totalmente acorde al requerimiento. Y eso está bueno, ¿no? No tenemos que estar cortando clavos con nada, está todo muy bien organizado. Sí, es muy válido el crecimiento exponencial que tuvo en inscritos. Creo que se han dado condiciones de organización, la onda que le pusieron los chicos, la comunicación que hicieron. Y, por otro lado, nuestro emblemático Cerro Uritorco, que es un gran atractivo, con la sierra, ¿no? Gemelas, el Overo, Alazán, todo este recorrido que se hace. Lo habíamos hablado también en otra oportunidad. Año Antelero se hizo una muy parecida, llamada Turmalina, ¿no? Se dejó de hacer por esos motivos, pero digo, no se lo va a extrañar porque está siendo reemplazado, incluso por gente de acá local, en la organización, digo. Para nosotros es un orgullo. Creo que este evento viene a reemplazar al otro y viene con una cuota de valor agregado que son competidores locales, deportistas locales que se han organizado y armaron este emprendimiento que ya vino para quedarse, como decías vos recién, cuando presentamos en el estadio esta fecha, ya se anunció la fecha del año que viene. Así que, claramente, el profesionalismo que tiene este equipo de trabajo, bueno, está plasmado en el resultado de lo que se está viendo hoy. Y la municipalidad aporta todo lo que puede, Fabricio, ¿cómo es el tema? Sí, por supuesto. Nosotros hemos trabajado, nos comprometimos con ello en toda la logística, cubrir gastos de bomberos, algo de policía, todo lo que tiene que ver con la organización y la logística, ¿no? Esto, y mucho de seguridad. Gracias. ¿Usted hablar de mañana? No, no. Yo soy espectador, estoy acompañando. La verdad es que tuvimos una convocatoria muy linda para esta segunda edición, alrededor de 1.100 participantes que van a estar presentes en las diferentes modalidades. Ya una de las modalidades se realizó esta mañana, a la madrugada, y vieron el amanecer en nuestro Cerro Uritorco. Y bueno, ya mañana vienen las pruebas ultras, en las cuales pasamos por Las Gemelas, el Dique de los Alazanes, el Cerro Overo, Puesto Pagón, lugares muy lindos para mostrar de nuestra Capilla del Monte. Lo hablamos hace poco, incluso también con el propio Intendente, ¿no? Este salto exponencial del año pasado con la cantidad de encriptos, ¿no? Y ahora pasar a más de 1.000, digamos, ¿qué hubo en el medio? Mucho trabajo, o sea, sin hubiera duda también. La verdad que sí, bueno, desde el momento que pasó la primera edición, nos pusimos a trabajar y lo que queríamos hacer lo pusimos hoy en realidad y lo pudimos hacer realidad. La verdad que estamos haciendo un evento que me parece que ha tenido una convocatoria muy buena. Y bueno, apuntaremos a más para la próxima, porque ya tenemos la fecha confirmada ahí para el 2024. Así es. Flavio, bueno, se han sumado algunas distancias. Contame, porque a las 3 y media, creo 4 lo han pasado ahora, ¿son 50 y pico de kilómetros? Bueno, digo, ya hay participantes muy profesionales. Sí, son 55 kilómetros. Bueno, la verdad que una distancia muy linda, que, como te digo, recorre todos esos lugares que yo te nombré, los van a recorrer, los van a conocer y más, la verdad. Y la verdad que, bueno, después como novedad, este año sumamos la distancia de 28 kilómetros, que tiene un recorrido muy lindo, por parte es técnico, pero la verdad que vale la pena pasar por el Cerro Vero, que la verdad que es un lugar único, y me parece que nos muestra las diferentes caras de la sierra y las vistas que tenemos de Capilla del Monte. Y después, la otra distancia, capaz que sea la más convocante, la que tiene más convocatoria, la de 20, la de 10. Mira, en particular, para hacer la distancia de estreno, los 28, es la más convocante. Mira qué buena. Es la más convocante, y la verdad que estamos muy contentos por eso, porque debe ser que acertamos en esa nueva distancia que sumamos a esta edición. Bien. Bueno, horario de largada y tal vez consejo, bueno, información para la gente, no tanto para el que corra, sino para la gente que quiera venir a ver alguna largada. ¿Qué le aconseja, Flavio? Mira, primero que nada, vamos a tener un domingo fresco. Frío. Frío. Frío, sí, la verdad que va a ser frío. Así que bueno, estamos acá, esperándolos en el balneario, está todo muy lindo, se pueden venir bien abrigaditos, tomar mate, y bueno, disfrutar de todas las largadas, el que quiera, ¿no? El que quiera levantarse a las 4 de la mañana, va a largar las 4, pero si no, ya después, a las 8 y a las 8.30 tenemos dos largadas que son multitudinarias, y la verdad que está bueno estar y pasarla bien. A nivel informativo también, Flavio, todos parten desde aquí, con dirección, por ejemplo, ¿dónde? ¿Hacia la base del cerro, por ejemplo? Sí, todas las distancias parten desde acá, desde el balneario municipal, y llegan a este lugar, ¿sí? Y bueno, vamos hacia la base del cerro Uri Torco en la gran mayoría de las distancias, y en la distancia de 55K, en realidad, lo primero que hacemos es el cerro Las Gemelas de noche. ¿Cuántas veces un poquito cómo fue el kilómetro vertical? Me parece que hubo un tiempo récord, ¿puede ser? Estuvimos muy cerquita del tiempo récord, la verdad que, bueno, estuvimos a hacer una modificación ahí en lo que es la modalidad KB, que son 5 kilómetros, pero, bueno, en esta edición tiene 5.300, porque justo hay una parte del sendero que quedó bastante machacado por el fuego, pero tuvimos la otra opción, y se pudo realizar de todas formas, y tuvo 300 metros más. Tuvo un tiempo impresionante, pues, bueno, la verdad que el nivel lo permitió Gonzalo Sosa, un uruguayo, representante en el sudamericano que se va a realizar ahora en Colombia, así que la verdad que un placer tenerlos a todos estos grandes que vinieron. La última, dos, Flavio. El mal tiempo, capaz que modifique algo, tiene algo previsto, puede complicar algo el frío, la llovizna o niebla, si puede llegar a ver. Mira, por eso hicimos un cambio de horarios de largada, porque por el tema de visibilidad, estuvimos trabajando mucho en el circuito desde toda la semana, desde el día lunes, hasta inclusive el día de hoy a la mañana, estuvimos recorriendo, reforzando el circuito y la seguridad, porque la verdad es que va a haber neblina, seguramente. Por lo general, la neblina va descendiendo por las quebradas y en esas pasadas puede que tengamos que reforzar y, bueno, así lo hicimos. Esperemos que ande todo bien. La última, entrega de premios previsto, capaz que pueda haber alguna modificación. ¿De la entrega de premios? La entrega de premios, bueno, vamos a arrancar a partir de las 13.30 horas aproximadamente y, bueno, vamos a continuar durante toda la tarde, hasta las 4 o 5 de la tarde. Nadio, felicitarte a todo el grupo que está trabajando y mucho y bien. Bueno, muchísimas gracias, Sergio, por estar acá y, bueno, por permitirnos también este espacio para difundir este gran evento. Excelente evento y que obviamente se va a empezar a transformar en un clásico el desafío U2 para todos aquellos que les gusta la montaña y la actividad en la montaña, sin lugar a dudas. Momento de que presentemos la próxima.